Hola, bienvenidos en LibreOption, mi nombre es Carlos Rey y hoy estamos cumpliendo la promesa que hicimos la semana pasada de empezar a hacer los análisis de los productos de Trast. Para este vídeo seleccionamos 6 mouse que consideramos más relevantes para que ustedes puedan ver las diferencias y elegir el que más les conviene. Estos son el Lock, el Isa, el Giron, el Q2, el Laban y el Strike. Vamos a empezar con un pequeño unboxing a ver cómo son físicamente. Muy bien amigos, la verdad es que tener 6 mouse sobre la mesa me tentó muchísimo así que hice todos los unboxing uno tras del otro. Ahora lo vamos a ir viendo cada uno con sus especificaciones en detalle pero sepan que comparten algunas características como sensor óptico, cable de 1,8 metros e iluminación. Todos comparten iluminación, algunos tienen iluminación fija, otros tienen iluminación RGB y configurable pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Sepan que en los unboxing no se ve pero todos incluyen un librito y también el sticker de Trast Gaby. Vamos a empezar haciendo el unboxing del Locks. Como pueden ver ya tenemos el Locks sobre la mesa. Este mouse cuenta con 4 colores de iluminación y cada uno representa diferentes niveles de DPI. En cuanto a los botones tenemos los dos clásicos clicks, otros dos en el lateral y los dos superiores que es la ruedita y el botón para cambiar los DPI. En cuanto a los DPI, el máximo es de 4000, el mínimo es de 800, el peso de este mouse son 133 gramos, la aceleración es de 10G, el IPS o sea el Track and Speed es de 48 y el Pulling Rate es de 500 Hz. Si todos estos términos te parecen raros quedate hasta el final del vídeo que vamos a explicar cada uno de ellos. El que sigue es el ISA. Como pueden ver ya tenemos el ISA sobre la mesa y la verdad luce bastante bien. En cuanto a la iluminación es multicolor, o sea va rotando los colores a medida que pasa el tiempo o lo estamos utilizando. Por los botones son 6, tenemos los dos clásicos clicks, dos en el lateral y dos en la parte superior. Tenemos la ruedita y el botón para cambiar los DPI. En cuanto al peso de este mouse es de 129 gramos, la aceleración es de 8G, los DPI van rotando de 800, 1200, 1600 y 2400. Los IPS o sea el Track and Speed es de 28 IPS y por último el Pulling Rate es de 125 Hz. Ahora estamos viendo el Giron. El Giron ya tiene una iluminación de 16,8 millones de colores configurable a través del software. También incluye otras barritas en el lateral donde la iluminación se nota mucho más. Ahora vamos a verlo. También comparte 6 botones, tenemos los clásicos clicks, el botón de los DPI, la ruedita y también dos en el lateral que también son configurables. En cuanto a los DPI, este mouse tiene de 500 a 7000. El Pulling Rate es de 1000. Los IPS son de 80, el peso es de 135 gramos. La verdad que se supera bastante a los anteriores. Por último la aceleración es de 20G. Este es el unboxing del Q2. El Q2 tiene una iluminación de 16,8 millones de colores y la verdad se luce bastante bien en el mouse ya que acompaña todo en el contorno del mouse con una iluminación que se ve bastante. También está iluminado el logo y la ruedita. Esto lo comparte también junto con el Giron que es el que vimos antes y el que vamos a ver después que es el Laban. Pero a diferencia de estos, este tiene 16 perfiles de configuración y es el que más tiene. La verdad que está bastante bueno. En cuanto al peso, son solamente 105 gramos, siendo el más liviano de la familia. Y los botones son 7. Tenemos los dos clásicos clicks, dos en el lateral, dos en la parte de arriba y también en la ruedita. En cuanto a la resolución, va de 100 a 15000 DPI. Muchísimo. La aceleración es de 50G, los IPS son de 250 y el Pulling Rate es de 1000 Hz. Ahora estamos viendo el unboxing del Laban. El Laban, como dijimos anteriormente, tiene 16,8 millones de colores y unos efectos de iluminación la verdad que están muy buenos. Tiene 5 perfiles y esto lo podemos ver cuando cambiamos con los botoncitos estos. Vemos como va cambiando la iluminación. En cuanto a los botones, tiene 8. Tenemos los dos clásicos clicks, dos en el lateral, los dos para cambiar la sensibilidad, la ruedita y también un botón adicional pegadito al click izquierdo. En cuanto al peso, pesa solamente 113 gramos, la aceleración es de 50G, los IPS son de 300, siendo el más grande dentro de la familia y el Pulling Rate es de 1000 Hz. También el agarre de este mouse está pensado para ser tipo palma, aunque como también vimos anteriormente, la sensibilidad de click nos permite agarrarlo de prácticamente cualquier manera. Y por último, tenemos el unboxing del Strike, el mouse inalámbrico. Por último, tenemos el Strike, que a diferencia de los anteriores, este es inalámbrico. Más allá de conectarlo por el cable de 1,8 metros, también tenemos el sensor wireless que sacamos de la parte inferior del mouse y podemos conectarlo a la PC. Vemos que la iluminación es fija, va cambiando, se ilumina todo el contorno del mouse, la parte superior y también el loguito de GTX de Trust Gaming. En cuanto al peso, es bastante livianito, pesa solamente 63 gramos. En cuanto a los DPI, podemos alternar entre tres diferentes escalas, que es de 600, 1000 y 1400. Por último, la aceleración es de 8G. En cuanto a los botones, como podemos ver, tenemos los dos clásicos clicks, la ruedita y el botoncito para cambiar la sensibilidad de los DPI. Dijimos que al final del video íbamos a explicar qué significa todo este lío de IPS, DPI, aceleración, polling rate. Bueno, era mentira, queríamos que se queden hasta el final. No, en serio, vamos a explicarlos. Los DPI son los .page, o sea, los puntos por pulgada. ¿Qué significa esto? Significa los puntos que va a poder leer el mouse dentro de una pulgada. Por ejemplo, este es el tamaño de una pulgada, aproximado. Vamos a ver si dice 15.000, va a leer dentro de este tamaño 15.000 puntos. Eso nos va a dar una muy buena precisación y sensibilidad. Por otro lado, tenemos los IPS, que son los IPS, son los inches per second, o sea, la cantidad de pulgadas que puede leer en un segundo. El otro tema es la aceleración. La aceleración se mide en G, vimos que vamos de 8 a 50G, y es la sensibilidad que tiene el mouse para pasar desde que está quieto desde cero a alcanzar la velocidad máxima. El último detalle a tener en cuenta es el Polling Rate. Esto es la cantidad de tiempo o milisegundos que tarda el mouse en enviar la información a la PC. Para dejarlo en claro, por ejemplo, los mouse de gama más alta, como por ejemplo el Laban y el Giron, tienen un Polling Rate de 1000 Hz. Eso significa que van a enviar la información cada un milisegundo. Si tuviéramos otro mouse de 250 Hz, van a enviar la información de 4 milisegundos. Por lo cual, y lo más importante a tener en cuenta, es que cuantos más Hz tenga, mejor. Otro detalle a tener en cuenta en Trust, es que hacen el software para cada mouse en específico. Por lo cual, si vamos a querer cambiar diferentes configuraciones de personalización o iluminación, vamos a tener que entrar a la página web de ese mouse en específico y bajar el software que corresponde. Este fue el análisis de los 6 mouse que consideramos más relevantes dentro de Trust Gaming. Dejanos saber en los comentarios que te pareció, si tenés alguna duda o podemos ayudarte en algo. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.